Me parece que hay suficientes indicaciones para poder pensar que si se trata de Ramón Arellano Félix. Las pruebas no deben tardar más de un par de días, dijo Vicente Fox ante los medios de comunicación nacionales y extranjeros. La próxima semana serán dados a conocer los peritajes que buscan confirmar la presunta partida del jefe de Tijuana, dijo el procurador general de la República a periodistas de la Ciudad de México. Juan Millán, entonces gobernador del estado de Sinaloa, se reunió con el presidente de la República. Trataron el caso a solas, luego de que hubo una reunión con varios gobernadores del PRI en el rancho propiedad del mandatario de Guanajuato. Un informante de la PGR aseguró que vieron con mucho detalle una grabación captada luego del momento en que sucedió el hecho. El mismo gobernador hizo un viaje a Estados Unidos, luego se trasladó al entonces Distrito Federal y se entrevistó con el procurador Macedo de la Concha. Regresó por la mañana Culiacán, pero no hizo declaraciones. Contrario al presidente del país vecino, el mandatario de México se adelantó y dejó ver que sí se trataba de Ramón Arellano. Las agencias de Estados Unidos se mantuvieron en silencio, esto después de que periódicos de Mazatlán y del Distrito Federal señalaron a uno de sus agentes como el primero en investigar el caso. Posteriormente, la fuente dijo que con las pruebas que tenían, podían asegurar un 98% de que se trataba del jefe de Tijuana. Otra de las pruebas que tuvieron las autoridades fueron las fotografías que traía el supuesto Ramón en su cartera. Había referencias de funcionarios de la Procuraduría General de la República de que se trataba de la familia de Ramón Arellano. Macedo fue más amplio que el presidente. Al ser entrevistado, dijo que la Procuraduría ya tenía muestras para compararlas con las de Ramón. Se negó a decir si dichas pruebas las habían obtenido de su hermano Francisco, quien entonces estaba recluido en La Palma, aunque también Benjamín ya había estado preso en Estados Unidos en el año de 1982. Normalmente en las prisiones del país vecino, las autoridades recaban huellas, muestras y orina. Sin embargo, en ese momento Estados Unidos no se había manifestado al respecto. En agosto de 1995, Ramón, sin avisar a nadie, viajó a Estados Unidos para modificarse la nariz. Quería tenerla más recta. Casi no se le notaba, pero desde hacía rato tenía la intención de quitárselo achatado. Decía verse más carita. También el encargado de llevar a cabo las modificaciones faciales le quitó la papada. Al final, Ramón quedó contento con el trabajo realizado. Todo se lo hizo en Beverly Hills y tuvo que ser una intervención muy costosa, ya que era el lugar a donde los artistas acudían normalmente. Cuando lo dieron de alta y dejó de lucir los parches, tomó otra decisión. Dejó crecer el bigote sin arreglárselo, como si no tuviera rastrillo. También el pelo lo dejó crecer hasta los hombros. Era grueso, lacio, negro y rebelde. Aquel día iba con camisa blanca, short y una cangurera, donde iba su eterna compañera, por si se complicaban las cosas. Pidió que lo atendiera un estilista que hablara español y le indicó que fuera un corte natural a los lados, dejando la patilla un poco larga, redondeando bien atrás de las orejas, rebajar el casquete hasta casi corto, pero no al frente. Al contrario, lo suficiente para tener un fleco. Luego a dejarle todo largo atrás, pero que fuera rizado. Ordenó teñir todo el cabello de arrubio, hasta las cejas y el bigote. Nada de rayitos. Se dice que el trabajo fue impecable. Por eso, cuando las estilistas terminaron, recibieron una propina superior al costo del servicio. Transformado, Ramón dejó el sillón y con toda seguridad se acercó al espejo, aproximando un poco la cara hacia adelante. Como todas las personas después de un corte de pelo, pasó las palmas de las manos sobre los lados de la cabeza, tocó un poco el copete, mientras la estilista le acomodó los rizos. Los hombres de Ramón vieron asombrados la transformación. Salió rápidamente del salón y ya estaba a la orilla de la banqueta, un BMW negro con un chofer con lentes oscuros. Ya en su casa, preguntó a su esposa, suegra y mamá qué tal se veía. Los familiares quedaron impactados. El 14 de septiembre de 1995 fue la primera ocasión en que Ramón Arellano se dejó ver en público totalmente transformado. Lo hizo a propósito. Al otro día se iría con todos sus familiares, amigos y hombres a la ciudad de Las Vegas. Aquella ocasión fue a ver el box. Iba a pelear su amigo, Julio César Chávez. Era la pelea número 100 de su gran amigo, así que no podía faltar. Ese día, Ramón ocupó una localidad de primera fila. Tras la pelea, visitó a Chávez en los vestidores y posteriormente se fueron a festejar la victoria. Ramón Arellano no se hospedó en un hotel conocido. Llegó al Hotel del Río. Aquella ocasión lo rentó completo para su familia y sus hombres. En aquel momento, Ramón pesaba 120 kilos, tenía piel blanca, ojos negros, los párpados casi se le cerraban, la nariz recta, fosas regulares, la boca chica y los labios delgados. Jamás se quiso cambiar la forma de la cara. Su rostro siempre fue redondo. Entre chacoteos, en una ocasión se compró unos lentes llamados fondos de botella y así anduvo en Las Vegas. Lo único que no se podía cambiar era su tono de voz. La tenía delgada y con acento muy de Culiacán. Desde que era chamaco le encantaba usar cachucha de béisbol. Ramón siempre tuvo gusto por la ropa cómoda, por eso le gustaba mucho el short. Cuando no hacía tanto calor, le encantaba fajarse las playeras en los pantalones, ponerse gorra y botas vaqueras. La cangurera no le faltaba, siempre lo acompañaba, ya que ahí llevaba su equipo para cualquier eventualidad. También llevaba un radio, supuestamente conectado a las frecuencias de las autoridades federales. Solamente cuando había una fiesta o algo especial, presumía sus camisas Versace y pantalones con mocasines italianos, aunque casi no le gustaban los sacos. Normalmente lo acompañaba Fabián Martínez, mejor conocido como el Tiburón y otro hombre al que conocían como el Chalín. Cuando estaba en territorio mexicano, por lo menos cuatro agentes de la judicial del estado de Baja California lo acompañaban para que nadie lo molestara. Emilio Valdés Mainero era otro de los grandes amigos de Ramón y también Everardo Páez, mejor conocido como el Kitty. En el año de 1987 Ramón presentó a los hermanos Odoyán Palacios y a otros jóvenes de familias pudientes. Fue en ese momento cuando empezó a rodearse de los llamados juniors. Aquella presentación sucedió en la casa de Alfredo Brambila, en la calle Buenaventura del fraccionamiento Chapultepec. Para estas alturas, Ramón ya tenía fama de alebre estado y de pocas palabras. El que le caía mal, lo eliminaban. Sin embargo, la mala suerte persiguió a los amigos de Ramón. Emilio Valdés cayó en Estados Unidos, en su departamento de Coronado, en California. Los hermanos Odoyán, uno quedó sin rastro alguno y el otro fue recluido en La Palma. El Kitty Páez cayó también en Estados Unidos y Brambila también fue borrado. Gracias por ver el video.